El Colegio Santa María del Naranco El Colegio Santa María del Naranco El Colegio Santa María del Narco Sí. ¿Es más fácil para ti ir a tu baño? Sí, 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 porque mi clase está mejor. Claro, estamos de vez, es más fácil para ti que si miras los grandes. Sí, ¿no? Como vemos aquí tenemos una nueva instalación, una serie de lavamanos que utilizan los niños cuando acaban del comedor para lavarse los dientes o para lavarse las manos y las que necesiten. Y aquí tenemos esta niña que se lavar lavando, pero llegamos un poco tarde. Bien, los alumnos de este colegio llevan queriendo el uniforme desde hace varios años y con el cambio de directiva lo han conseguido. El año pasado no se ha ganado el uniforme de las cosas libres. Las niñas llevan un posey azul, un pantalogo del colegio, un polo blanco y una parte adecuada. Las medias deben de ser grises y pueden ser atletadas con medias. Los niños tienen un polo gual y el pantalogo es gris. Y los zapatos que son accionados. La instalación del uniforme ha ocasionado que el colegio también tenga voz de gran papa. Muchas gracias. Ahora conectamos con Beatriz que va a hacerle una entrevista al profesor sobre la nueva fotocopiadora que se ha instalado en el colegio y acerca de sus ventajas. Bueno Lucía, cambiando de tema, ahora os iremos presentando una de las nuevas instalaciones como es la cafetería. Para terminar os vamos a mostrar la última instalación y ahí tenemos a nuestra compañera Franca. Buenos días, un día, estamos de nuevo comiendo el otro día. Han puesto medias desplegables en colores azules. Los niños tienen su lenteja y pasan por el buffet para recoger su comida. Las comisiones tienen todos los uniformes en todo el naranja. Y bueno, aquí os lo dejamos que os llueve. Como veis, el comedor es mucho más ángel que el otro comedor. Y la cocina ya no viene hecha por martel, sino gracias a los propios cocineros aquí en el colegio. Ponemos fin a este informativo. Tenemos que dar las gracias y agradecer a Beatriz y a Blanca que han sido nuestras colaboradoras. Pues nos vemos mañana a la misma hora. ¡Uh! Es que no puse plano general ni nada. A ver, intentad hablar más despacio porque tengo que ir y tomar sube. Hola. ¿Ya? ¿Aquí tenemos al Boni Blanca? Sí, sí. Aquí tenemos al Boni Blanca. ¡Ja, ja, ja! Y en rojo no graban. En rojo es RECK. A ver, ¿qué va? A ver, ¿qué va? A ver, ¿qué va? ¿Qué va? Sí, claro. ¿Bate qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Te pregunto cosas que no estás en la boca? ¿Pedad que me gusta mucho? ¡Sí, mucho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si... Ya entras y el otro ¿Qué pasa? ¡No entras y el otro! Entra ya enfoco Y mientras habláis con este detrás mío ¿Qué pasa? Que no me dé nada para la refuerza Ah, vale ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!